¡Aplausos! ¡Abroso! ¡Rubet Rea! ¡Fraglicina! Una poquita nomás, ¡Fraglicina! Si quieres disfrutar, saca del mar Te invito a sacarlo Son de la noche pura y señorear Ver los ceros brillando Si quieres disfrutar, saca del mar Te invito a sacarlo Son de la noche pura y señorear Ver los ceros brillando Ahí será feliz mi adoración Acordarte en la arena De cantar en mis canciones de amor Date caricias plenas Caminar por la rincha y disfrutar Del mar que es infinito Ságanos aquí y quiero regresar El recuerdo bonito ¡Abroso! ¡Jumaldo Mujica! ¡Breglí Zembrok! ¡Gil! ¡Y Héctor Pelón Barbuena! ¡Gil! 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 ¡Breglí Zembrok! ¡Gil! 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 Con mis amigos, sacarlos, yo voy a saludar, sacarlos, gracias por venir, a sacarlos, a celebrar, vamos a ver. Orlando Sánchez, se va a bailar, se va a bailar también. Orlando Sánchez, se va a bailar, se va a bailar, se va a bailar, se va a bailar. Orlando Sánchez, se va a bailar, se va a bailar. Orlando Sánchez, se va a bailar, se va a bailar, se va a bailar. Orlando Sánchez, se va a bailar, se va a bailar. Orlando Sánchez, se va a bailar, se va a bailar, se va a bailar. Orlando Sánchez, se va a bailar, se va a bailar. Orlando Sánchez, se va a bailar.